Buenos días, miércoles 21 de diciembre de 2022. Perú a elecciones en abril de 2024. Con 90 votos a favor y una abstención, los congresistas del Perú decidieron al final de la tarde de ayer aprobar la ley 1897, según la cual se acorta el mandato presidencial y el de los congresistas al 28 de julio de 2024, por lo que las elecciones generales deberán realizarse en abril de 2024, con el cambio de mando el 28 de julio de 2024. Según establecen los procedimientos legislativos en Perú, esta ley deberá ser sometida a una segunda votación en la siguiente legislatura para quedar firme. La decisión de los congresistas llega en el día 13 de gobierno de la presidenta Dina Boluarte, con 26 muertos, a un promedio de dos por día y con manifestaciones callejeras que persisten en varias regiones del país, a pesar del estado de emergencia y el toque de queda dictado por Boluarte. Regiones como Puno y Desaguadero, desde donde se informó que el Centro Binacional de Atención en Frontera, que interviene en asuntos migratorios, sanitarios y de aduana, no está trabajando, por lo que desde nuestra Cancillería se volvió a recomendar a pasajeros y transportistas no viajar por ahora al Perú. Se confirmó que aún hay 200 camiones en territorio peruano, esperando para ingresar a Bolivia y otros 500 que aguardan del lado boliviano para ir al Perú. De no tener para un bolígrafo a un moderno hospital, en el marco de la inauguración de un hospital de segundo nivel en el municipio orureño de Chayapata, el presidente Luis Arce indicó que de lo más hondo que estaba el país, ahora estamos pechando por ser otra vez una de las mejores economías de la región, lo que no fue una tarea fácil. Según Arce, cuando llegó al gobierno no había plata y luego del golpe en la casa grande del pueblo no había ni para comprar un bolígrafo, pero eso no lo amedrentó. Dijo que como en 2006 se recuperó la economía y la prueba de ello es la entrega del hospital en Chayapata, asegurando que al asumir el mando, trabajó arduamente para recuperar primero la salud de la población, habiendo reducido la tasa de letalidad por COVID de 6% a solo el 0,1% hasta la sexta ola. Cabe recordar que el hospital de segundo nivel de Chayapata, cuyo costo fue de 100 millones de bolivianos, forma parte del plan de construcción de hospitales iniciado en el gobierno de Evo Morales. Exportaciones históricas. Este martes la Cámara Nacional de Exportadores informó que al 31 de diciembre próximo, las exportaciones de nuestro país llegarán a 13.500 millones de dólares, marcando un récord histórico, superando el monto alcanzado en 2014, cuando se exportó por un valor de 13.000 millones de dólares. Según las estimaciones del sector, el paro de 36 días convocado por el gobernador y los cívicos de Santa Cruz, además del actual conflicto en Perú, impidieron que se alcance la meta de 15.000 millones de dólares proyectada por el Ejecutivo. Al margen de las cifras, se destacó el incremento en la exportación de productos no tradicionales, como la soya y sus derivados, además de manufacturas, que este año representan el 50% de las exportaciones, superando las del gas natural a Brasil y Argentina. En su cumpleaños, YPFB celebra un segundo puesto. La presidencia de la estatal petrolera manifestó este martes su satisfacción luego de que la revista especializada América Economía situara a YPFB en segundo lugar en el ranking de las empresas con mayor crecimiento de utilidades en la gestión 2022, superando a otras 45 empresas de 19 países de América Latina. Según el presidente de YPFB, Armin Dorgatén, las utilidades crecieron este año en 497%, gracias a que el mismo gas natural que antes se lo vendía a un precio X, hoy se lo vende a precios mucho más altos y esto se debe a las negociaciones que supo llevar adelante la estatal petrolera. Dorgatén admitió que el precio internacional del petróleo ayudó en el crecimiento de las utilidades, pero tal como destaca la revista América Economía, hubo otros factores, entre ellos el incremento en la venta de gas licuado de petróleo y la creciente comercialización de Uria. La buena nueva coincide con los anuncios que se realizaban al inicio de esta semana cuando se indicaba que la renta petrolera en 2022 bordeaba los 5.000 millones de dólares. Cruzada contra los avasalladores. Luego de las acciones de desalojo realizadas en cinco predios avasallados, entre ellos el de la familia King en las Lomas de Arena, la propiedad Uruguayito y el predio Río Grande, desde el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, se aseguró que hasta antes de fin de año serán intervenidas otras 15 propiedades avasalladas para llegar a un total de 17, que son aquellas que cuentan con una notificación judicial de desalojo. Según el ministro Remy González, hoy existen en todo el país 223 propiedades avasalladas y en la medida en que la justicia avance en los procesos y haga las notificaciones respectivas, se procederá como en estos primeros 17 casos ya resueltos en Santa Cruz, adelantando que los operativos proseguirán en el departamento de Cochabamba. La diferencia entre tenerlo y no tenerlo. A pocos días del vencimiento del plazo para la adquisición del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAD, desde la Autoridad de Fiscalización del Sector, se reveló que en sus 21 años de vigencia, el SOAD cubrió a más de 450 mil personas, erogando cerca de 214 millones de dólares, una cifra que de no haber sido cubierta por este seguro, habría tenido que ser pagada por los conductores o por los propietarios de los motorizados involucrados en los accidentes. Y si bien las estadísticas son más que reveladoras y demuestran la enorme ventaja comparativa de contar con el SOAD, aún existe un importante segmento del mercado que no lo adquiere a pesar de ser obligatorio. Se recomienda a la población comprar el SOAD 2023 antes de este 31 de diciembre para así dar continuidad a su cobertura y evitar que por un descuido o una demora, un accidente no deseado lo ponga ante inesperadas obligaciones económicas apenas comenzando el nuevo año. A partir de hoy, Aguinaldo Doble, vencido ayer el plazo otorgado por la normativa laboral del país para la cancelación del Aguinaldo a los trabajadores, a partir de hoy, el Ministerio de Trabajo habilitará todas sus plataformas para recibir las denuncias de aquellos beneficiarios que no hubieran recibido dicho pago en tiempo y forma. Están habilitados para formular una denuncia ante la autoridad laboral quienes no hubieran recibido su Aguinaldo completo en efectivo y hasta este día 20 de diciembre. El procedimiento establece que si se corroborara la denuncia del empleado, la empresa que hubiera incumplido esta obligación será convocada para avanzar hacia un acuerdo con su trabajador, debiendo cancelarle el doble del Aguinaldo. De no prosperar dicho acuerdo, el caso deberá ventilarse en la justicia laboral. Según la reglamentación vigente, las empresas deberán presentar sus planillas de pago del Aguinaldo 2022 hasta el próximo 30 de diciembre de manera impostergable. Pena de ser sancionadas. Un senador en aprietos. Rodrigo Pácex, alcalde de Tarija y actual senador de Comunidad Ciudadana, deberá comparecer ante la Corte de Justicia tarijeña el próximo martes 27 de diciembre para una audiencia de medidas cautelares. En la ocasión, Paz deberá comenzar a responder por los cargos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica en el marco de la investigación que realiza la Fiscalía por la construcción del Puente 4 de Julio en la capital Chapaca y que además involucra al actual alcalde tarijeño y a otras tres personas. Al margen de todas las irregularidades y hechos de corrupción denunciados en torno a esta obra que superan los 10 millones de dólares y que debió ser entregada hace dos años, se constató hace unos días que el avance del Puente 4 de Julio no es del 96% como se indicaba, sino que a la fecha llega apenas al 81%. El gato Tito no aparece, algunos abogados sí. A poco de completarse la segunda semana de la desaparición del gato Tito en el aeropuerto Orienlea Plaza de Tarija, no hay novedades sobre su paradero. A los varios rastrillajes realizados en la zona, las advertencias con elevadas multas a la aerolínea y la oferta de recompensa para quien devuelva con vida al felino. Este martes apareció la abogada Lenny Vargas, anunciando a nombre de un grupo de abogados que asumirán la defensa de Tito y de la familia damnificada, accionando contra la empresa aérea, recordando que ese mismo grupo de profesionales intervino en el bullado caso del perro Pantuque. Al respecto, la activista Silveria Laureano, presidenta de la Confederación Social Animalista, cuestionó que falsos activistas y abogados usen este tipo de casos para hacer declaraciones y ganar popularidad, apareciendo de manera oportunista en la prensa cuando hay un animal muerto y luego desaparecer y no hacer nada. Estas personas viven de los animales y los usan para beneficiarse económicamente, denunció Laureano. En esa misma línea, otros activistas pro animales denunciaron que en el caso de Pantuque, este murió enfermo en condiciones terribles, pero en ese momento esos abogados no se pronunciaron, desapareciendo cuando Pantuque dejó de ser noticia. En el mundo, la cuna del COVID vuelve a temblar. Las autoridades chinas reconocieron en horas pasadas la dificultad que les representa rastrear los nuevos casos de la enfermedad en su país, los cuales siguen creciendo de manera descontrolada. El fin de los test obligatorios, el aflojamiento de las medidas de bioseguridad y el cese del confinamiento en China hicieron que los casos se disparen, volviendo dificultosa la tarea de rastrear los contagios, por lo que las mismas autoridades sanitarias del país indicaron que resulta imposible conocer la magnitud del actual brote epidémico. Mientras tanto, los hospitales se tensionan, los estantes de las farmacias se vacían y los hornos crematorios en varios distritos del país no dan abasto para atender la gran cantidad de personas fallecidas con COVID-19. Entre tanto, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, aseguró que este repunte de casos supone una preocupación internacional. En cualquier momento, el virus que está sin control puede propagarse y mutar, amenazando a gente en todos lados, refirió, agregando que el balance del virus es preocupante para el resto del mundo, dado el tamaño del PIB de China. Y en los deportes, Always Ready reconquistó Europa, salvando las distancias entre la epopeya del año 1961 y la reciente gira de su primer plantel. Un común denominador de ambos periplos es que el club de la banda roja es el único equipo boliviano que logró hasta ahora un raid de partidos tan extensos en el viejo continente. En el año 1961, el club jugó 27 partidos en 10 países durante 103 días, ganando 4, empatando 6 y perdiendo 17, habiendo anotado 43 goles, recibiendo 90. Entre el pasado 24 de noviembre y este 16 de diciembre, el millonario jugó 17 partidos en 5 países europeos, sumando 8 triunfos, 8 derrotas y un empate, marcando 25 goles y recibiendo 41. Poco más de 70 años después, finalizada la gira europea, el sentir de los jugadores y del cuerpo técnico del ahora equipo alteño sigue siendo el mismo de aquella vez. Es un orgullo ser los únicos en haber conquistado Europa.